Trigésimo segunda fecha del fútbol italiano y la posibilidad del Milan de consagrarse a dos jornadas de la finalización del campeonato a obtener el judeto. La apertura del marcador y el Milan se encaminaba para obtener el décimo cuarto título. Sus esperanzas se perdían con ese gol en empate, pero todavía le alcanzaba al Milan para obtener el título. Finalmente, el resultado final frente al Udinese fue de 2 a 2 y ese punto, ese empate le alcanzó a pesar del triunfo del Juventus por 6 a 1. Y el Milan se consagra, como decíamos, a dos fechas de terminar el torneo como campeón del fútbol italiano. Allí están los tifosi, festejando con todo este décimo cuarto título del equipo del Milan, que comenzó por allá, por 1901 y que finaliza en esta temporada 93-94. Los nombres cambiaron, tanto dentro como fuera de la cancha, con otro cuerpo técnico, distintos jugadores y hasta su dueño, Silvio Berlusconi, dedicado hoy más a la política que a dirigir su club. El Milan, toda una historia dentro del fútbol italiano, está allí, en lo más alto, festejando un nuevo título, tirándose hacia adelante para llegar y festejar en esta conquista que llegó antes de que finalizara el torneo. Italia, en el norte, festeja, el Milan es el nuevo campeón.